Se pone en una pletina que simula como un test de embarazo, es súper sencillo, y se esperan 15 minutos a la obtención del resultado. Una punción en el dedo, lo que hace es la detección de haber pasado la enfermedad. Lo que también va a evitar es una cosa que leí, que mucha gente estaba simulando síntomas para que se le hicieran gratuitos en los centros de salud. Yo sí puedo, sí que me hagan bien. Apelamos al sentido común de que cualquier positivo que se detecte en casa se notifique a las áreas de salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!